Realmente yo creo que hay dos lecturas que hacer alrededor de esta tragedia. La primera es el reflejo de la incapacidad de los estados de proteger las personas que se encuentran en los territorios. Creo que tiene que haber un paso firme de esta retórica que se ha advertido en espacios regionales sobre ese compromiso que los estados deben de tener en cuanto a lo que es la protección de las personas que se encuentran en sus territorios independientemente de su condición migratoria. Pero por otra parte, otra lectura es la forma como estas estructuras criminales operan y como en total impunidad vemos en el caso de Honduras, en el caso de Guatemala, en el caso de México, prácticamente un sometimiento de los mismos estados a esas estructuras de crimen. Una diversificación de estos negocios ilícitos que es la trata y el tráfico de personas que hace también un llamado a los estados para que puedan redefinir estrategias regionales porque son delitos transnacionales para luchar contra este crimen. El hecho de que veamos que las personas son tratadas como carga, como que si fueran cajas, pues refleja lo despiadado con lo cual actúan estas estructuras criminales y por lo tanto esfuerzos más contundentes tienen que ser dirigidos para que estos casos no se repitan. ¿Usted considera unas actuaciones premeditadas por parte de este crimen organizado que dejó acabado con la vida de estos hondureños inmigrantes? Yo creo que este punto, por todas las especulaciones sobre el número de víctimas, sobre las condiciones en las que se dio esta tragedia, tienen que pasar por lo que es el compartir la información oficial que se genere de la investigación. Y aquí la Cancillería tiene un rol muy importante por el hecho de tener esa comunicación fluida con las autoridades estadounidenses para que a su vez pueda haber ese acceso a información y las familias también que saben que tienen familiares en la ruta migratoria puedan también tener información. Es importante tener un enlace de comunicación directa para aquellas familias que necesitan saber si dentro de ese tráiler había uno o no de sus familiares. Entonces me parece que en ese punto también hay un papel fundamental que el Estado de Honduras tiene que cumplir en su obligación de protección y sobre todo de acompañamiento a estas personas.